Durante cuatro días Quito será el centro del mundo. Decenas de periodistas de al menos 194 países informarán paso a paso cada uno de los eventos y sobre todo los acuerdos que se sellan en el marco de la conferencia Habitat 3. Uno de los temas que sin duda alguna dará de qué hablar será el referente a desarrollo urbano sostenible, punto central de este evento en el cual participarán más de 40 mil personas. Handel Guayasamín, presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, dice que a nivel mundial se están cometiendo errores graves en el tema de planificación urbanística. No es normal tanta basura y tanta contaminación, no es normal tanta exclusión, tanto racismo. Para este catedrático y profesional de la construcción, los políticos juegan un papel importante en resolver los problemas de las urbes. Y creo que hay quienes inclusive han permitido la urbanización en zonas de alto riesgo por unos cuantos votos. Por eso Guayasamín cree que es necesario que se tome en cuenta una planificación responsable y sobre todo, sostenible. Mayor autonomía y poder real a los gobiernos locales para enfrentar sus problemas concretos. Por su parte, la catedrática Maritza Balcázar critica el alejamiento que existe entre las autoridades locales y la ciudadanía en lo concerniente a la resolución de problemas que actualmente mantienen las grandes urbes. La planificación, el diseño urbano, tiene que estar ajustado a la realidad de cada país y de cada ciudad y de cada fragmento del territorio. Ciudades que crecen sin ningún tipo de control y un calentamiento global que gana espacio cada día. Serán, entre otros, los temas más polémicos que se tratarán en la conferencia Hábitat 3. Alex Llanos, Ecuador TV.